... ...cominamos un proceso de transferencia de los bomberos a la Comunidad de Madrid... ...un proceso que empezó hace tres años... ...y que tenía como objetivo mejorar el servicio público... ...de extinción de incendios en nuestra ciudad... ...seguíamos, estábamos convencidos, seguíamos convencidos... ...de que con ese traspaso a la Comunidad de Madrid... ...se van a atender mejor y más rápido cualquier tipo de suceso... ...que tenga que ver con bomberos en nuestra ciudad... ...habrá incendios que los cubrirá este parque... ...y otros incendios que los cubrirá el parque... ...que está en Getafe, que también es de la Comunidad de Madrid... ...pero que está a escasos metros de nuestro término municipal... ...por tanto yo creo que es una decisión... ...que ahora se culmina... ...y que va a ser útil para nuestros vecinos. ¿Alguna pregunta más? Sí, con respecto de los bomberos... ...¿cómo está la situación de la Comisión de Investigación... ...qué pasos han dado ya sobre la Comisión de Investigación? Pues se va a nombrar un presidente... ...en esa Comisión de Investigación... ...empezará a andar como cualquier otra Comisión de Investigación... ...y donde, bueno, pues cada grupo municipal... ...presentará sus intervenciones... ...o pedirá comparecencias o lo que estima oportuno... ...con el objetivo de esclarecer cualquier tipo de duda... ...que tenga, por ahí concejal, máxima transparencia... ...esto es un acuerdo entre otras administraciones... ...es un expediente administrativo que ha pasado a mil filtros... ...y con lo cual, bueno, pues estamos absolutamente tranquilos... ...y, bueno, si lo que se trata es de dar más luz todavía... ...pues ningún problema. ¿Alcalde, cómo está Leganés? ¿Hay perdón? Sí. No, perdón, que no hay un calendario concreto, quiero decir todavía... Se va a nombrar hoy mismo presidente de la Comisión de Investigación... ...en el momento en que cada grupo municipal designe sus representantes... ...comenzará la andadura de esta Comisión de Investigación. Bueno, alcalde, decía, ¿cómo está Leganés en estos primeros días de cierre de la ciudad por el COVID? Bueno, pues hoy mismo he estado, bueno, pues hablando con el Hospital Severo Ochoa... ...y hay menos pacientes de COVID en nuestro hospital... ...en estos momentos ha habido una reducción importante... ...tanto de pacientes en planta como de enfermos en la UCI... ...por tanto, bueno, pues buenas noticias. Yo soy de los que piensan que el miedo es lo que más funciona... ...no se trata tanto de tomar medidas, que a veces tenemos dudas de su eficacia... ...sino de trasladar a los ciudadanos, que hay que tener precaución y cuidado... ...a la hora de relacionarnos entre nosotros... ...que tenemos que seguir utilizando mascarilla... ...y tiene que haber distancia social, y que eso es lo más eficaz... ...y en la medida que todos seamos más responsables... ...pues mejorará los datos sanitarios... ...ahora mismo los datos sanitarios son mejores, como decía... ...yo estoy convencido que se debe a que todos estamos otra vez concienciados... ...como lo estuvimos en marzo y abril. ¿Le consta si se ha cerrado alguna ala o alguna planta... ...que se hubiera abierto expresamente para esto? No me consta, creo que nada ha cerrado... ...lo que tenemos dudas todos es... ...por qué no funciona a un mayor ritmo todas las especialidades del hospital... ...o los centros de especialidades, o los centros de atención primaria... ...la verdad que todo funciona regular... ...hay muchas consultas que se han pospuesto... ...y la verdad que yo soy de los que no acaba de entender esos motivos... ...la verdad, pero bueno, cerrado, cerrado ni nada realmente... ...así las urgencias en el SUAP, pero... ...presidenta mañana una moción precisamente para pedir un refuerzo... ...de la atención primaria del hospital sobre el Sede... ...para pedir un estudio de solo positividad. A ver, hemos intentado lograr un pacto entre todos los grupos municipales... ...para mejorar la sanidad de nuestro municipio... ...es una... ...queríamos que fuese una declaración institucional... ...pero solo cinco partidos de los siete van a apoyarlo... ...y... ...bueno, pues lo que pretendemos es mejorar las infraestructuras en la ciudad... ...es evidente que se ha quedado pequeño el hospital Severo Ochoa... ...y además nos hace falta un centro, un hospital de media y larga distancia... ...y luego, bueno, pues hace falta más plantilla, más dotación de personal... ...lo que queremos es, bueno, pues que todos nos pongamos de acuerdo... ...en qué medidas hay que tomar en la ciudad... ...para trasladárselas a la autoridad sanitaria... ...en este caso en la Comunidad de Madrid... ...y que tengamos todos claros cuáles son nuestros objetivos... ...evidentemente no estamos pensando... ...ni planteamos que sea de un día para otro, ni de un mes para otro... ...pero sí que tenemos que tener claro... ...que hace falta más inversiones en Leganés... ...y más plantilla en la asistencia sanitaria en nuestra ciudad. Otra cuestión que se va a plantear en el Pleno... ...es la situación de la parcela de Leganés Norte... ...que se le va a dar uso deportivo... ...no sé si hay alguna novedad que pueda avanzar de lo que se va a hacer... Pues estamos en contacto con el Club Deportivo Leganés... ...porque es quien iba a hacer allí una instalación municipal... ...para determinar si finalmente la van a hacer... ...o las pretensiones que tenían al principio... ...de construir o ampliar el espacio que le tenemos cedido... ...eso va a continuar... ...entonces bueno, ellos ahora mismo están inmersos... ...en la reestructuración de la plantilla... ...acaban de empezar de volver a la segunda división... ...y que están en las primeras jornadas... ...el mercado de fichajes se cerró ayer por la noche... ...bueno, pues les hemos dejado un poco que terminen con esa faceta deportiva... ...para empezar ahora a hablar un poco de la situación de las infraestructuras... ...uy, perdón, de las infraestructuras del Club... ...y por tanto, bueno, pues en estos días empezaremos otra vez... ...los contactos con el Club para ver qué se va a hacer o qué se puede hacer.